Durante la tarde del lunes se registró una volcadura vehicular sobre la autopista Pátzcuaro-Cuitseo, percance que dejó dos lesionados, informaron autoridades policiales y de rescate. El accidente ocurrió aproximadamente en el kilómetro 59, dentro del municipio de Pátzcuaro. Unas personas reportaron el hecho al número de emergencias, después arribaron unos paramédicos, atendieron a los ocupantes de la unidad siniestrada, mismos que no requirieron traslado hospitalario. Dichos pacientes responden a los nombres de Luis Guillermo y Rubén, de 40 y 52 años de edad respectivamente, quienes no requirieron traslado hospitalario, indicaron las fuentes. Se apreció que el automotor siniestrado es de la marca Chevrolet color blanco, con placa NR7826C, el cual terminó destrozado. Oficiales de la Guardia Nacional se encargaron del peritaje correspondiente y con apoyo de una grúa retiraron el transporte perjudicado, informó para Red 113, Luz Más Cervantes.